El Señor nos sacó, aquel hombre estaba en Jerusalén, ya no defendía de nadie, más de a dónde fue cargada en palmas y entonces se quedó. Oiga la voz de Dios que esta noche te dice, jamás olvide de tu raíz, pues a través de ella se le ha glorificado el nombre del Señor. Y si acordecer, de Dios se sabía, para ganar la vida, por lo tanto pasar, y a descender, con las paredes de vacunas y milagros de un año de reducción, como a desolvidar de lo que sólo quise poner a su nombre en un estante, pero el de Dios. El Señor te mandó a caminar, te pareces, ay, que me lo ganas, ay, que me lo ganas, que lo que sólo quise poner a su nombre, no vas a olvidar, y el amor de Dios, le gloria a Él, le salve a Él, pues a través de Él se acabas. El Señor te das la gloria, te das la gloria, te das la gloria, no vas a olvidar, y tú puedes cantar en la gloria de Dios, tú puedes meditar en la gloria de Dios, no puedes crecer en la gloria de Dios, no puedes quedar rico, pero las olvas de Dios, No puedes cantar la gloria del Dios No puedes acreditar en la gloria del Dios Gloria a Él, es sangre a Él Pues a través de esa clama Era su gloria, el Señor Adoré al Señor en esta noche Gloria a todos, aleluya Adoré al Señor en el nombre de Jesús Y si acondecen, le dió Jesús Para ganar vida, por donde tú pasar Y a descender tus manos Hagan curas y milagros Y una lluvia de lucio, no vayas a olvidar De donde surgiste, eras un hombre en un instante Bueno, Él te vio, Él te juro Te mando a caminar, para dejar ese estante Pero en la cama hay que llevar No vayas a olvidar de donde surgiste No vayas a olvidar que en la palabra de Dios De gloria a Él, es sangre a Él Pues a través de esa clama Verás la gloria del Señor Y usted puede cantar y la gloria del Dios Tú puedes cantar y la gloria del Dios De gloria a Él De gloria a Él, de más de sus manos Exalca a Él De gloria a Él Exalca a Él De gloria a Él Exalca a Él De gloria a Él Pues a través de esa clama Ver la gloria del Señor De gloria a Él ¡Val por la gloria del Dios! ¡Val por la gloria! No vayas a olvidar que en la gloria del Dios ¡Val por la gloria! ¡Val por la gloria del Dios! ¡Gracias!